he pasado leche de almendras y qué tal te gusta es raro por más de juí que le he hecho con la cabrón o no lo honduzas es rarísimo es como que tenías que elegir otro tipo de leche la leche de soja no te gusta es que no sé si te gusta la horchata a mí no me gusta pero me gusta y la leche de soja no la quiero porque no quiero que maje hierro bueno a mí no es me dijeron en claro te han dejado plantada como una zanahoria sí 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 porque estaba huerto hace años estaba sentada en un parque y el novio que tenía en ese momento se había ido a tomar un café con otra gente vino otro colega te han dejado planta como una zanahoria y yo estoy en el lado contrario un segundo que es que esto me pone un poco nerviosa vale 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 ahora y el de la un poco más allá de total para el cuadradito que se ve tampoco pasa nada y podías meterlo incluso más hostia puta que no me da cuenta yo dónde estaba este era que no se te caigan no sí me cago en me cago en o maravilloso en el que salió una pieza maravilloso todo y no veo con la niebla esto es una mierda no no estoy remando esto no sé muy bien como bueno mira agárrate como puedas ahí me cago en la puta en la puta me cago con las putas piezas bloqueadas ya falta que lo digas joder me vas a ganar eh lo que pueda joder tampoco me viene bien joder no ahimismo el bloque y los dos bloques eh como que yo veo harmful joder No, no, entonces pa que me ha servido el corazón, pa nada, pa nada, todo mal, todo mal, no, 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 no hay, no hay, no hay, no, hola, vale, mira ahí, ese palo con ese cuadrado, algo, algo se ha podido hacer. Es el mejor palo con cara que la mierda que me ha tocado a mi, joder, el aire, hay que hacer a tope el aire, lo único que se puede hacer es que el aire vaya haciendo a tope. Lo que pasa es que hay que poner las piezas para que no se te vayan con el aire, ya, que no es tan fácil, claro, porque a veces piensas, bueno, la pongo aquí a la resistencia, una polla, no, se te desliza, Dejó de la vida. La abuela puta de oros, que soy una señora mayor, a ver, madre mía, madre mía, que de propósito, no, pero este da igual que se caiga, ala, ala, total. Luego, es lo típico, que parece que ha pasado mucho, que es carrera, entiendo que sí, ¿no? Sí, era carrera, pero esto no es carrera. ¿Cómo puede ser? O sea... ¿El qué? Nada, tu mierda de conjuros. Eso, que luego, luego, no te da... Como que no has avanzado una mierda, ¿sabes? A ver, si quieres hacer bien la esta... ¡Joder! Tienes que no avanzar tanto, ¿sabes? Tienes que ir poquito a poco. Tienes que lo consigues, no como yo, que no soy capaz de atinar la puta pieza. Ya, a ver si puedo atinar. Ya es. No, siga más. Madre mía, madre mía. ¿Cómo ha pasado eso? Mierdes. ¿Cómo han pasado tantas cosas? Ah, a tomar por el culo. Bueno, mira. ¡No! Un cuadrado, ¿qué coño quieres que haga con un cuadrado? Podría haber ido bien, pero ha tenido que ir mal. Dios, es que no para de torcerse, me togo. Todo va mal. La vida. Sí, la vida va mal. Venga, hombre, por favor. ¿Tú crees que esto servirá? O sea, no, no. Esto es un puto desastre ya. Mira, mira, mira. Al, tomar por culo. Con una base más sólida. Hay que volver a las raíces. ¡Hala, hala, hala! Joder, cago en la puta. No, creí que eso lo aguantaría. Ahí. Venga, aire. Tú puedes hacerlo. Una mierda. Pincharle un palo. Venga. ¡No! Se me venía muy bien. ¡No! Que creo que ya está torcido. Que ya está esto torcido. Joder. Que había conseguido yo que se mantuviese de lo torcido que estaba. Y ahora ya no. Ahora ya todo a la mierda. Joder. Fatal. No me lo puedo creer. Qué mierda. Dos perdidas. Todo como muy precario, pero siempre en estos casos. Uf. Estos son los peores. Un especial. Mira, con dos huecos. Un hueco que no tiene nada. ¿Qué pretenden que se haga con ese hueco? ¿Qué de verdad? ¡Fuck me! Ah, ya se me ha caído una. Tú sí. Ahí. ¿Es que esto qué? ¿Qué? ¿Un palo? ¿Qué qué? ¿Qué pones a la derecha? Yo qué sé. ¿Qué? Vale, no tengas prisa. Joder. Mira qué hago yo aquí. ¿Te voy a liar? Es que no hay casi sitio. ¡No! ¿Cómo se te ha caído un hombre? Ya. ¡Mensagerada! ¡Me venía muy bien! A tomar por culo ese ya no cabía ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que vais a molestar en cualquier lado. No tanto, hombre. No, porque normalmente como que arriba, ¿no? A ver si aguanta esto. Que eso es otra movida. No, hombre. No va. Joder, ¿de dónde coño que me da esto? ¿Dónde quieres que lo que yo, no? ¿O no? O sea, la izquierda lo tenías que haber metido. Ahí, sí. Pero el otro. Tenías que haberlo metido. El otro. ¿A ver qué? Ahí te das y lo pones ahí. Ya, pero no me... Ya, es mejor perder el último. No, yo creo que tienes tú más piezas. No lo sé. ¡Oh! No lo he esperado. Ni para ti ni para mí. ¿Qué se me ha caído? ¿Una, dos? No sé, no me acuerdo. No sé. ¿A mí dos? Pues dos se me han caído también. Para el aire y para el otro lado. Venga. No puede salir una puta pieza que haga resistencia de primeras, ¿no? Ninguna lo hace. Da igual la pieza que pongas. Sí, pero si la pongo como tope. Cago en. Eso es lo que tú crees. Exacto, es lo que yo creo. Pero luego no es tan fácil. Listo, voy a dejarlo. ¡Oh! Un cuadrado. ¿En qué mágico momento se pondrá a otro sitio? A ver, a ver. Ah, tomar por culo. Bueno. Pues nada. Estoy encajándome. Vale. ¡Qué malo! ¡No! ¡Qué rabia! Luego hay como muy poco espacio. O sea, como que me deja una base muy poco. Sí, el problema es cuando se te cae un lado. Que era importante ese lado. Ya. Entonces, joder la vida. Por mucho que lo encajes todo bien. A veces pones una. La encajas una. El aire te la mueve. Se va toda la mierda. Prácticamente. Ah, qué bien. ¿Y esto dónde lo pongo yo? Pero mira. Se va a ir todo. ¡No! Es que, es que. ¡No! Esa pieza de teñida que ha venido ahí. Venga. No. No, 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 no. Que se me cae. ¡Que se me cae! ¡Mierda! ¿Dónde coño lo meto yo ahora? Ya estamos mal. Ya estamos mal. Se va. Se va todo. Se va todo. Dios. Esa pieza de ahí. No sé muy bien qué estaba pensando. Pero bueno. No piensas. Solo colocas piezas. No, joder. Ves el hueco. Y más o menos. Y piensas. Seguro que ahí. Le va un pía. A lo mejor también está bien. No lo sé. Ahora te digo. Cómo se comporte con el resto de. Mierda. ¿Esto se me va a ir volando? ¡Uh! Se me ha ido a un cacho de abajo. Uy, 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 uy. Pero que lo acabo de ver volar, ¿eh? Me imagino. Ahora ya todo es un desastre. Se ve de un cacho de abajo y ya. Yo no hay forma humana de... ¡Venga, hombre! Ahí, ahí estamos. Ni una, ¿eh? ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! El piano. Tu, 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 tu. Pues, va, estas son... Jodidas. Son las peores. Y 66 creo que es el número máximo de piezas que puedes colocar. Pero, claro, es que no te da tiempo a... Ya, cuando empieza a caer, cuando cambia, es... Claro, no te da. Es una movida. Vaya pedazo de gilipollas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Ah! O sea, me he tirado una pieza a lo tonto. En plan, pues aquí a lo mejor funciona. Ah, sí. Dos de golpe. Pero bueno, va todo bien. A ver, vamos a empezar a hacer aquí como una especie de tope. ¡Joder! Que está a punto de tocar el suelo. No, esto es peor. Oye, pues ni tan mal. O sea, es que... Está un poco precaria esa, exactamente. ¿Cómo? ¿Dónde coño quiere que pongan...? Lo he perdido. ¿Dónde coño quiere que pongan un cuadrado? O sea, es que no tenía espacio. No ha avanzado una mierda este, ¿eh? Menuda mierda. Ya. Traer aire para otro lado. ¿Dónde quieres que vaya para arriba? Para abajo, ¿no? Sí. Hombre, por ahora no me ha salido ninguna base de esas... Para el lado contrario. Y máxima concentración. No puedo. ¿Y qué hago yo con esto? Vamos a ver, que alguien me lo explique. Mira ahí. Que se vaya todo a la mierda, pero que se vaya todo junto. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué asco el globo, eh! Es de los que más ascomida. Porque te lo mueve mucho, ¿verdad? Como que tienes que tirar para bajarlo. No sé. Es como de los que más ascomida. O sea, no sé. Una pieza grande, pues bueno. O entra o no entra. Donde hayas dejado tú, ¿sabes? Con la base que tengas. Pero... Pero el globo... A ver. Cambiate. ¡Ay, por Dios! Ah, bueno, que esto no es carrera. Ya, ya. No es carrera, no. Sí es carrera, pero que no es de vida. Eso es tanto, que se me cae una pieza. Me cae bien por culo la pieza. A ver, a ver. ¡Que yo no sé cómo esto está aguantando! ¡Dice un puto despropósito! ¡Ahí está! ¡Esa es nuestra nueva base! ¡El aire! ¡Fuera, está afuera! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas, que es nuestra nueva base! ¡No, nuestra nueva base está jodiendose! ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Ahora! ¡Empieza a mirar a mí este! Ya, 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 estaba viendo esa parte de ahí, que era un puto despropósito. Y un puto desastre. Bueno. Voy a ganar yo. Pase lo que pase. Ya. Yo creo. Pero a lo mejor esta no la ganan. Eso puede ser. Ahí voy yo también. Es que no ha quedado. ¡Esto es pa'l palo! ¡No, hombre, la osa es pa'l palo! ¿Por qué? No sé. Porque yo lo voy a hacer así. Porque yo lo voy a hacer así. Y luego ahí se pa'l palo. ¿Y ahí y qué? ¿Dónde está aquí? O está aquí es muy avaricioso. ¿Y qué hago? ¿Qué meto ahí? ¡Ay, por Dios! ¡Es que ya! ¿No ha salido otro palo? ¡Oiga! ¡No ha salido otro palo! Es que un cuadrado... ¡Ya! A ver. Esto ya es jugarse la. Ya todo esto es jugarse la al máximo. Pensaba que se iba a caer. Mira, vamos a intentar. Eh... Vale, 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 vale. Ya está. No puedo meter esto a ningún sitio. No puedo hacer nada más. A lo mejor sí. No. ¿Dónde te sentías ir? Abajo, aquí. Joder. Creo que tienes más. ¡Oh! Sí. Ya decía yo, ya decía yo. Tienes más por cojones. Pensaba meterlo abajo en el palito rosa. Ahí, ahí. No podía, claro. Así tienes que mover la pieza pa' allá. Y luego como volverla a traer... Ya, 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 es un... Ya. No, pues casi siempre es muy difícil. O sea, no puedes.